Vamos con la baja rapidito, con Víctor Ábrego, William Álvarez, dos delanteros, Rodrigo Vargas y un tercero, además Iván Vidal, relateral por izquierda, y las altas, Maxi Núñez, Mario Herrera, Juan Salvador Mercado, gran volante, también puede tener la posibilidad de jugar como lateral, Pablo Luján, un ex-Lumin, también aparece Pablo Alcócer, un central que ha tenido un rendimiento interesante en Bacadí, Iván Huayguata, que vuelve al equipo y es un hombre de un top pulmón, y Tommy Tobar, esas son las altas y esas son las bajas, me parece que, y usted dice, hay algo más todavía por ahí, ¿no? Pero con esto... Sí. Sí, sí, dele problema. Sí, tenemos todavía el chanchito por romper, queremos traer uno o dos más, somos cautos en esto, no nos salimos del presupuesto, no nos salimos porque somos un equipo que no puede pisar su presupuesto, pero estamos con la posibilidad de traer uno o dos más, y vamos a enfocar bastante en nuestra elegida por los U23, que por las reglas nos están complicando un poquito, ya que tampoco hay mucho, trataremos de buscar algo que nos pueda servir y poder consagrarlo al chico, y veremos, esta semana vamos a tener novedad hasta el día viernes. Pablo, tras la gran campaña del 2023, clasificando a la Libertadores, estando muy cerca de eliminar a Bolívar, incluso del torneo de Copa, ahora tienen otras obligaciones, y usted tiene una obligación mayor, porque es el responsable de este renovado y remozado equipo de fútbol club universitario. Esta idea de que hay una mochilita más pesada lo entusiasma, lo preocupa, a ver, ¿cuál es su sensación? No, Néstor, a mí me motiva bastante eso, yo tengo ya la suerte de dirigir un plantel con muchas figuras importantes, en el 2021 con Hugo Arrey, donde tuve un crecimiento muy saludable, luego en el 2023 tuve la posibilidad de dirigir una Libertadores, así que hoy estoy más preparado que nunca, lo disfruto bastante, no tengo ni una mochila, la mochila más pesada que me pasó en la vida fue en la temporada 2022, cuando llegaba en Cochabamba y a todo el mundo hablaba que la U de Vindo iba a descender, creo que eso fue algo que me marcó en mi vida, yo siempre vio que esta clase de dificultades lo veo como una oportunidad, así que hoy lo disfruto, lo disfruto, Néstor, perdón, bastante, trabajo a mil, me enfoco el día a día, sabemos cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, pero lo disfruto diagamente, estoy contento por el plantel que estamos haciendo, con la dirigencia que está trabajando bastante, dando herramientas, comodidades para poder nosotros estar tranquilos, y hoy lo que estamos conformando es un plantel competitivo, nosotros vamos a competir, nos toca jugar, tenemos la intención y el sueño de poder conseguir un título, ¿por qué no?, siempre respetando a todos los rivales, y nos vamos a enfocar bastante para el 6 de marzo, que va a ser una final para nosotros. EGLE SPORTS